Hola que más, saludando a todos mis seguidores de mi canal en Youtube, un mundo de conocimiento a tu alcance en el día de hoy vengo a darles las pautas para cambiar la bobina y las buquillas cuando sale el P0301, 302, 304, chispa perdida en su código de avería por el escáner el cual genera daños de convertidor catalítico si no lo reparan a tiempo esto lo presenta el motor, empieza a tirar unos tironeos, unos jaloneos, sobre todo con el aire acondicionado o pérdida de potencia o aumento de consumo de combustible entonces básicamente ustedes deben de venir acá a la parte del motor después de haber diagnosticado van a ver esta flecha que indica que hay que empujar esta parte hacia acá y levantar ¿si? ¿si la vieron? porque trae unos click en esta parte esto es click, lo que hacen es salirse de la parte acá, acá los vemos como trabajan, quedarían aquí a lo que es lo empujan acá la pueden levantar sin ningún problema igualmente este sería el seguro, este seguro anaranjado deben de retirarlo hacia acá para poder desconectar la bobina que vendría en este sitio entonces ya proceden a desconectar esta parte y sacar la bobina recuerden utilizar bujillas originales en su referencia GM Champs que vendrían siendo las que tenemos acá instaladas, ya ustedes en el manual verificarían cuál es el tipo de calibración que lleve la bujía entonces proceden a instalarlas y ya a montar la nueva bobina hacer la conexión y a borrar el código de avería igualmente pueden hacer limpieza de cuerpo de aceleración y limpieza de inyectores para que le hagan una afinación completa a su motor entonces recuerda activar la campanita, dedito arriba para las notificaciones y que los videos sigan llegando a toda Latinoamérica, a todos mis seguidores enacs 20 22 23 23 23